Vale, vamos a enviar estos datos. Ahí está Recha recibiendo datos. Un laboratorio, ¿eh? 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 La actuación se ha vuelto más intensa a la situación. ¿Vale? Vale. 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 No te alegras tan fácil. Acceso a tu cuenta de voice, ¿por qué? ¿Y este? ¿Qué es eso? Un laboratorio, ¿no? ¿Qué? Un laboratorio, ¿no? Gracias por ver el video. Uy, 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 que mal rayero. Vale. Y este, ¿dónde va? Después de ver, ¿vale? Ozu, los de Breakpoint. Que hater, ¿eh? A ver a quién traicionamos ahora, dice, la rata. Van Island. O sea, hay un robot, ¿no? Somos Simon. No, no, no. No, no, no. A newsflash from The Voice. In Berlin, the trial of Richard Nolan and Walter O'Neill has ended today in the Central. Both investigative reporters had been accused of inciting the Sabbath. Multiple bots had been attacked. The trial against O'Neill was abandoned as he was considered to be. The court also abandoned the case against Nolan, although he... Trial abandoned. Unbelievable what these Luddites get. Yeah, it's a dangerous life, isn't it? I do not understand. You said you've got to keep an eye if you ever get out, of course. Sir, I require contextual information. Doctor, what? I was the one of the... Well, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I want that chair. Yes? I'm glad we could see you. I know you had your doubts. It's for sure. Let's go. Let's go. Hey. y al final se lo queda se lo queda a Richard 10 días antes del ataque este es yo robot total ¿no? 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 Yo prometo que no te hará nada. Sé que esto suena horrible, Tracy. Tú has perdido tu hijo. Pero tienes James para reemplazar. Sí, sí, sí. Y tu apariencia. Nos hemos integrado los datos de tus escanos de sus viejos, el avatar y la voz. Se ve como él era, Tracy. Y, por supuesto, nos modificaremos tus memorias. Y, por supuesto, nos vamos a curar los muertos de todos. Tengo que decir, no me lo acepto de dejar James alone en el hospital. Él supone que es su culpa. Claro, nunca fue su culpa. No. 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 Mamma mia. Mamma mia. Como reciclación de las partes, vas a ser completamente disassemblado. Tal vez que algunos de vosotros podrán ser abuso. Si no, vas a ser compactado. Entonces, tu metal se separa y se desplazó. ¿Qué ocurre con la memoria? Eso no es relevante. No pertenece a ti. Nada de vosotros pertenece a ti. Tú no perteneces a ti. Mi pensamiento no pertenece a ti, pero son mis pensamientos. Tú producíslo, pero esa discusión... No pertenece a ti. No pertenece a ti. ¿Qué es si pienso de algo que no hubiera perdido después de la medicina? Nada que crees que puede ser perdido si el lab de Kurt no quería que sea. Aunque no hubiera perdido. Yo he tenido tres años para ver los datos. ¿Qué pensaste? Este tránsito. Yo me hechaba dos más nombres. Richard Nolan. Bueno, yo sé, más humanos. Eso no es nada. No sé si... Ojo, eh. Yo es robot total. 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 Yo voy a poder de los otros. Yo voy a poder de los otros. Yo voy a poder de los otros. limpia el level como como lo hago ah vale aqui vale vale ya le he pirado madre mia donde donde que asco venga venga pero 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 cuando tengo que matar suficiente o que ahi vamos 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 a cuantos pero a cuantos hay que matar vale vale bueno simon liberador simon liberador de robots el tio y lo tengo en casa de mayordomo sabes y y y y y y y ¿Qué hacemos ahora? Puedes hacer lo que quieras. Estas libre. Esto no fue un programa. No tengo ningún servicio. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Buenísimo, buenísimo el Simon. Seis días antes del ataque. ¿Qué hacemos ahora? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Seguir tocando. Lo avisamos, va. Qué rata, calla, déjame hablar. No, 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 no. No, 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 no.